¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En este momento estamos en la región 94, acompañando al candidato Eduardo Bando Martínez, candidato a presidente municipal de Benito Cuaro. En una de sus caminatas más para saber las problemáticas en las que se encuentra cada regla. Vamos a escuchar cuáles son sus propuestas y cómo es la aceptación de la ciudadanía. No hace falta aquí un campo deportivo a la verdad. Nos pusieron de traba, mire me dejaron hasta su suegra para empezar. Su suegra vivía aquí enfrente y dijeron de que no se podía utilizar abajo 20 metros hacia allá o hacia acá. Y mire, ya se utiliza. Se supone que es federal. Ahora ya se utiliza. Me dejaron su suegra, su suegra la ponemos ahí adelante. Ese es mi primer queca, que no tengo suegra aquí enfrente. Pero el problema es de que no se está aprovechando y aquí los chavitos juegan en la calle. Entonces sí tenemos un problema de que seguimos construyendo, seguimos utilizando para talleres, talleres llenos. Todo el camino de aquí, talleres con carros abandonados. No se está aprovechando para los chavos. Y la juventud aquí necesita un parque. En serio, no es broma. No debería, mire. Todo. Y aquí al menos a los chavitos aquí están en la calle. Papá no puede ir, mamá tampoco. Ahí lo que pueda hacer. Nuestros niños necesitan jugar. Si no les va a tener la canción de Manaba, ¿dónde jugarán los niños? Así es. Y lo que había para jugar, mire, ya se ocupó. Todos ocuparon la parte, solamente la 94, que ocuparon de este lado. Es el regular. Es el regular. Es el regular. Lo que tenemos que hacer es recuperar todos los espacios que son públicos para darle un buen funcionamiento. Se puede hacer. Si no hacemos un parque, se hace una ciclopista o se limpian. Al menos los niños pueden correr. Pero no son esas áreas, sino hay terrenos del agitamiento donde se pueden hacer parques. Y hay parques que ni siquiera están arreglados. Que están haciendo el abandono. Nada más van y los pintan y los disfrazan y los fotografan con eso. Quieren hacer bien las cosas. Y un punto más. Ya los chavitos ya no saben del sube y baja y el columpio. Y luego abajo el piso todo lleno de piedras sobresalidas. Miren, no es por nada. Él es el papá de la niña. Nos estamos yendo ahorita a un parque que está cruzando la caba, donde están las cuevas. Porque allá está un poquito más decente que el que tenemos aquí en la 93, que es el que nos queda más cerca. ¿Vamos a rehabilitar los espacios? Por supuesto que sí, porque nuestro candidato, dentro de sus propuestas, está la rehabilitación y la creación de espacios. Porque sabemos que tanto los niños como los jóvenes necesitan de esos espacios. Áreas de convivencia y también para fomentar nuevamente los valores y la unión familiar. Y sobre todo el deporte y la cultura con nuestros jóvenes. Es necesario. Es necesario por todos los aspectos, por la salud. Gracias. Buenas tardes, candidato. Buenas tardes. Martínez, candidato, presidente municipal de Benito Juárez. ¿Qué tal, candidato? Buenas tardes. ¿Cómo está? Pues aquí voy buscando el contacto con la gente para escucharlos, para ver cómo viven, para ver qué necesidades tienen, qué demandas plantean. Como escuchas, tienen muchos planteamientos y hemos estado tomando nota de ellos. Candidato, han pasado ya 26 días de campaña. ¿Cuál ha sido la aceptación de la ciudadanía? Pues ha habido una buena comunicación, ha habido una buena aceptación de las propuestas que tenemos. Porque esas propuestas son en base a lo que ellos nos expresan, lo que ellos piden y demandan. Estamos nada más plasmando en nuestra plataforma lo que complementan con sus planteamientos, sus inquietudes. De ganar la presidencia, ¿de qué manera apoyaría a las personas de la tercera edad? Tenemos planteamientos para que haya una oportunidad. Lo que han pedido ellos es que tengan oportunidad de emprender un negocio o que tengan la posibilidad de tener un empleo. Vamos a estimular, vamos a hacer convenios con empresarios para que les den espacios, espacios dignos de trabajo, donde ellos puedan desempeñarse y tener dignamente también un ingreso. Ahorita que mencionas lo de los empresarios, después de escuchar el día de hoy a ellos, ¿cómo será el apoyo para los empresarios de Benito Puebla? ¿De qué? ¿Cómo será el apoyo para los empresarios de Benito Puebla? Ah, bueno, estamos en eso, estamos escuchándolos, estamos platicando y vamos a respaldarlos y apoyarlos porque ellos son los que generan los empleos. Los planteamientos que hagan los vamos a apoyar, lo más importante es generar opciones diferentes de actividad económica. Necesitamos la diversificación económica y ellos pueden ser la pauta más adecuada. ¿Cómo ayudaría a las regiones a disminuir la inseguridad en la que se encuentran? Definitivamente es el cáncer más insistente que nos piden que se acabe. La inseguridad es el cáncer que tenemos que eliminar para que tengamos mejores condiciones para todos. Todos requerimos que no haya desorden, que se acaben los problemas de corrupción y los problemas también de inseguridad. Estamos viviendo todos, todos pedimos eso. Es un clamor, es un clamor de la gente. Otro punto importante, igual candidato, es que a causa de esta pandemia hay muchos jóvenes que tienen la dificultad para estudiar y hay otros que incluso los dejaron. ¿De qué manera los ayudaría? Vamos a insistir con las familias de que las oportunidades de educación deben mantenerse y deben buscarse la forma de dar la cobertura suficiente para que el que quiera estudiar tenga el espacio para estudiar. Yo estoy seguro que la instancia de la SEP, Secretaría de Educación Pública, está interesada en que todos tengan un nuevo espacio. En estos momentos de que por la crisis no pueden seguir estudiando en escuelas privadas, ya hemos estado planteando y ya han estado abriendo espacios. para que todos tengan la oportunidad de estudiar. Esa es una preocupación, la superación de los jóvenes. ¿Y algún mensaje para la ciudadanía? De esa manera podemos darle mejores oportunidades a los jóvenes y los padres también. Yo creo que todos esperan que sus hijos tengan una carrera. y yo estoy seguro que haremos un buen esfuerzo y un buen trabajo para que la Secretaría de Educación Pública amplíe los espacios para la educación de los jóvenes. porque yo estoy seguro que todos queremos mejores condiciones para todos. Muchas gracias candidato. Amigos de Cancún Channel, gracias por seguirnos en una transmisión más. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Cancún Channel y en nuestra página web como www.contrapuntanoticias.com Para Cancún Channel y Contrapuntanoticias, Miguel Luna, nos vemos en una próxima emisión. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hago trabajos con brigadas de construcción, mantenimiento general, ¡Suscríbete al canal! 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 Acharme un taco, me echo un baño y vuelvo a salir ahorita Apenas se oscurezca Ya otra vez a guardarme Porque ya no se puede con tanta delincuencia Vamos a incrementar las casetas policiales Vamos a incrementar Nuevo documento Creo que hay 600 por todo Estamos 1500 a los mil Debemos de ser Más los buenos que los malos Somos malos buenos que los malos Somos malos buenos Eso es Porque creo que si, somos más Somos malos buenos que los malos, pero en realidad Usted sabe que por el dinero Por una cosita Todos se pasan de este lado Sea lo que sea, el dinero es el que mueve A la gente y en realidad Cambian de Cambian de bando Esperemos que usted nos lleve a un cambio Nuestro compromiso es realizar la sociedad civil Para que nos respalde ahora y con ello vamos a gobernar Ok, parece perfecto Ok, Osvaldo, suerte Osvaldo, muchos ciudadanos como tú Los necesitamos, Osvaldo Gracias, con conciencia Muchas gracias Gracias por escucharnos Hola Marcita, ¿cómo estás? Buenas tardes Aquí tenemos al candidato Eduardo Bando Martínez Que viene a visitarte Presentándote tus propuestas Y pidiéndote que este 6 de junio Sacas a ejercer tu derecho al voto ¿Sí? Siempre No queremos que nos sigan engañando No queremos que vengan a tocarnos la puerta Para pedir voto y que luego no regresen Y se olviden No queremos más gobiernos con camionetas blindadas Mientras los ciudadanos estamos desprotegidos Y no tenemos elementos policíacos Que nos cuiden y nos protejan a nosotros Y resguarden de nuestra vida y de nuestra seguridad Por eso queremos que este 6 de junio Votemos por el señor Eduardo Bando Martínez Que es la mejor opción Un hombre con experiencia Pero sobre todo un hombre honesto Que viene a combatir la corrupción Dentro de nuestro gobierno municipal Y que viene a invitar que formes parte de este proyecto Ayúdanos a que llegue Para que pueda hacer las cosas bien para los cancunenses Muchas gracias Vamos a combatir la inseguridad Es la prioridad que nos señala la gente Y la gente es nuestra jefe Esperamos que llegue a Cancún ya de otro lado Estamos bien Estamos bien en el voto para que nos elijan como sus empleados Sí, sí, es que no somos jefes Esa es una pérdida que les viene Jefe, jefe, no Somos sus empleados Con respeto, pero son sus empleados Para eso estamos luchando Muchas gracias Para ganarnos su confianza Dale Muchas gracias Muchas gracias Gracias por seguirnos en una transmisión más Nos veremos en una próxima transmisión ¡A la próxima transmisión! ¡A la próxima transmisión ya está tomando la transmisión! ¡Alaro!